¿Qué tal? Mi nombre es Edgardo Beltrán y estoy aquí con mi colega y amigo Víctor Flores. Estamos aquí para platicar un poco acerca de la resolución miscelánea fiscal 2018. Esta resolución miscelánea que nosotros esperaríamos una para 2019, pero realmente no ha salido y ya tenemos una sexta resolución que la verdad estábamos esperando desde hace tiempo. ¿Cómo estás Víctor? Muy bien Edgardo, muchas gracias. Como bien mencionas, estábamos esperando que saliera una resolución miscelánea para 2019. Entendemos que en el Código Fiscal de la Federación se establece que tendría que tener la vigencia anual. Entonces, al ser la resolución de 2018, tendría que haber terminado su vigencia. Y bueno, estábamos esperando la de 2019, pero está bien, salió la sexta modificación a la resolución de 2018 y pues bueno, trae unos temas muy interesantes, ¿no? Sí, una sexta resolución que, bueno, como bien mencionas, nos viene a aclarar y nos viene medio a… Pues sí, aclarar un poco los temas en cuanto a compensación y zona fronteriza. Bueno, platicabas hace un momento de 2018, que es de vigencia anual. ¿Tú le ves algún problema, que tengamos algún problema legal, algún problema en el futuro? Pues no, realmente como la propia miscelánea se dio vida a sí misma desde el año pasado. En octubre. En octubre. Digamos que no tuviéramos un problema, pero pues bueno, esta cuestión sería de abogados, que bueno, ellos sí podrían llegar a decir que es de vigencia anual y pues si se aplicara la ley a rajatabla, el código, pues esta no tendría que tener validez, pero bueno, dejemos de los temas legales a los que saben y pues si quieres comenzamos con el contenido de la miscelánea. Esto viene a colación por el tema de operaciones inexistentes, que es básicamente lo que está buscando la autoridad. Acotar todas las facilidades o todas las costumbres que tienen las empresas de generar saldos a favor, por operaciones inexistentes y que pudieran estar de alguna forma recuperando esos saldos a favor a través de pagos de ISR. Claro, digo, también tienes siempre la opción de solicitarlo en devolución, pero bueno, sabemos que nuestra experiencia que no es del todo sencillo, que te aprueben esa solicitud. Compensaciones, bueno, pues estamos en espera de, además de lo que ha salido de estas compensaciones, salieron los anexos, el anexo A, en donde vienen los formatos, en donde se han presentado ya algunos casos de compensaciones y pues técnicamente o prácticamente al presentar el aviso de compensación, pues resulta ser fácil porque todos los datos ya están precargados en la página del SAT y ya uno nada más va tecleando de dónde proviene el saldo a favor, en donde se compensó y por ahí dependiendo el contribuyente, si es grande contribuyente o de los demás contribuyentes, usted pide ciertos anexos, por ahí está el 7 y el 7A, que es el origen del saldo a favor y las retenciones de IVA que se le hayan hecho al contribuyente. Resulta ser un poco complicado, es sabido que al momento de mandar el aviso de compensación hay ciertos errores, cuando se quiere volver a mandar el aviso, resulta ser que ya está registrada ese aviso de compensación, entonces bueno, pues resulta un tanto complejo poder en este momento estar mandando avisos, pero bueno, eso le toca a las autoridades arreglar la plataforma en su sistema y pues esperemos que no tengamos ningún problema futuro. Pasando a la misma sexta resolución, zona fronteriza, ¿se aclaran algunas cosas? Sí, recordarás que se expidió igual un decreto de estímulo fiscal para apoyar a la zona fronteriza norte, lo que vienen a ser estas reglas es operar, de manera operativa, cómo debe darse el tratamiento, deben hacer ciertas especificaciones respecto a la documentación, en el decreto te menciona que debes poder demostrar que has tenido tu domicilio fiscal o el de tu sucursal o establecimiento que hayas abierto en esa zona durante por lo menos los últimos 18 meses, entonces ahí vienen algunas precisiones de qué tipo de documentos pueden servir para hacer este tipo de prueba. Muy bien, y acerca también de los CFDIs, porque ese también fue un problema al principio de emitirse CFDIs, cómo los iban a emitir, les iban a poner el 8%, les van a poner el 50%, entonces, ¿se aclaran estos puntos en algunas reglas? Sí, 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 esto es un capítulo, es muy amplio, definitivamente nos daría para platicar por mucho más tiempo, pero bueno, de manera muy somera te puedo decir que sí, vienen estas reglas para explicarte qué tipo de documentación probatoria puede ser útil, también habla del registro contable, recordarás que de acuerdo al código y su reglamento, pues debemos llevar la contabilidad con un retraso de máximo 5 días, entonces esta miscelánea te da una facilidad de que puedes ejercer este registro contable en materia del estímulo del IVA a más tarde del 31 de mayo de 2019, entonces, bueno, es una facilidad que te da. Qué gran ayuda, qué gran ayuda. Y también habla acerca de los días inhábiles, pero es específico en Veracruz, en dos administraciones. Sí, se reformó esa regla que te habla de los días inhábiles, lo que decía el texto anterior es que se declaraban inhábiles, el tema de la Semana Santa, el Día de Muertos del año 2018, se reformó para considerar como días inhábiles del 7 al 31 de enero de 2019, exclusivamente para las administraciones de Veracruz, la 3 y la 5, que es la de Córdoba y la de Tuxpan, si no mal recuerdo, considerar como días inhábiles, entonces se suspenden los plazos de las visitas domiciliarias, etc. Entonces, ese... ¿Y por qué nada más esas administraciones? Se preguntará la gente. Ah, pues, bueno, recordarás que hubo ahí una serie de protestas, de plantones, de trabajadores que... No, no dejaban trabajar a los administrativos. Sí, sí, bueno, entonces, todo este periodo se considera como día inhábil. De acuerdo. Hasta el 31 de... El 31 de enero de 2019, del 7 que regresaron de vacaciones, los del SAT, hasta el día 31 de enero. Perfecto. Pues, bueno, digo, y como comentarios finales, este, aumenta por ahí la tasa de retenciones, ¿no?, de... En el sistema financiero. Sí, recordarás que el sistema financiero está obligado a afectar una retención sobre el capital que da lugar al pago de los intereses. Esta retención se cambia año con año en la ley de ingresos. Este año no fue la excepción. De hecho, aumentó bastante en respecto del año pasado. En un ámbito recaudatorio, quizás, digo, no existen nuevos impuestos, pero, bueno, existen tasas de retención... Que se tienen que ir actualizando. Así es. Desde siempre, la miscelánea ha dado la opción de ejercer una tasa, pues, menor. Este año también cambia la tasa en la ley de ingresos, cambia la tasa optativa en la miscelánea fiscal. De acuerdo, Víctor. Pues, me da mucho gusto, me dio mucho gusto compartir estas impresiones contigo y, pues, estamos aquí para la próxima cápsula. Claro que sí, Edgardo. Muchas gracias. También me dio mucho gusto compartir estos instantes contigo. Una última precisión. La miscelánea, en general, entra en vigor a partir del 31 de enero de 2019. Las reglas específicas de que se refieren a la compensación universal y demás, entran en vigor a partir del 7 de enero de 2019. O sea, se van para atrás. Exacto. También, en términos generales, lo del capítulo que se adiciona del decreto de la región fronteriza norte, a excepción de la regla que comentábamos que te da la facilidad de gestionar la contabilidad. Perfecto. Pues, muchas gracias, Víctor. Al contrario, Edgardo. Muchas gracias. Gracias. Adiós. 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 ¡Gracias!